Zeynep está destrozada tras la dura conversación con su madre. La joven acaba de descubrir que ha vivido una gran mentira y siente que su único apoyo ahora es a Yian. Aunque pronto descubre que su hermana Yildiz, siempre estará ahí para ella. Yildiz se reúne con Zeynep en el paseo marítimo, y con el mar de testigo, ambas se funden en un cálido abrazo y se prometen seguir tan unidas como antes. Nada cambiará entre ellas. Al caer la noche en la mansión a Argun, Yildiz está muy afectada y busca el consuelo de Alit, pero él reacciona con frialdad. Minutos después, Asuman aparece para hablar con su hija y pedir que la acompañe a ver a Zeynep. Yildiz se muestra dura al principio, pero al final se compadece de ella, se abrazan y acepta ayudarla. Sin embargo, Alit no tolera la presencia de Asuman en su casa y la expulsa. Yildiz reclama a su marido el trato que ha recibido su madre y le echa en cara que Ender también fue pareja de Keilia y le engañó en su día. A la mañana siguiente, Keine queda con Cera para tomar un café y se anima a invitarla a ir al cine con la esperanza de que pueden convertirse en algo más que amigos. Mientras, Ender se niega a aceptar la invitación a cenar de Keilia, quien no parece tener intención de abandonar su sed de conquista. En paralelo, Mustafa sigue endeudándose cada día más y su vida corre peligro si no consigue dinero urgentemente. Para ello, acude al holding a Argun y amenaza a Alit, pero no consigue su objetivo. No obstante, Alit decide tomar precauciones y Yildiz también alerta a su madre para que regrese a Bursa. Finalmente, pese a la negativa de Ender, Keilia no desiste y acude a su casa para recogerla. Ella le invita a pasar y lo cierto es que Ender está encantada con la presencia de Keilia. Toman una copa, recuerdan viejos tiempos y cuando la velada está a punto de concluir, Keilia y Ender, incapaces de contenerse, se besan apasionadamente y se dejan llevar por la pasión que sienten el uno por el otro.